qué tal compañeros bueno aquí rápido aquí en tiktol vamos a dejar las medidas de esta base también ya el vídeo está disponible en mi canal de youtube los que gusten ir a verlo ahí está tiene 14 centímetros de ancho se une aquí la cinta por el magneto en sus laterales tiene 9 centímetros al centro tiene 8 vale a continuación chicos les voy a dejar fragmentos de los vídeos que utilizando una placa metálica pueden ustedes utilizar los imanes para colocar main o placas más grandes sin más tenemos paso a las imágenes para que ustedes vean la diversidad que tienen estos pequeños juguetitos que hacen que su día de trabajo sea más fácil y más cómodo y sobre todo más eficiente ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.